Para todos ustedes voy a cantar por bulería, pero bulería trianera, ¿eh? Ok, bollito, que manjilla, bolli, querido bollito, amo hijo, un aplauso para mi bollito. Gran artista, gran compañero, gitano, puro, bailao, cantao, los amase todos por la gloria de mi padre. Sí, hemos estado muchas veces los dos juntos en los bautizos. Yo me acuerdo en el último bautizo que estuvimos los dos y veíamos al niño de los pasteles con una velocidad, con la batea, hasta que me dice bollito, dice, vení mío, a ver si lo entrecogemos al niño de los pasteles, lo metemos en el rinconcito y que no es un dulcecito, hijo, porque estamos. Vaya un bautizo de mierda. El niño ni un pastel, qué velocidad llevaba. Hasta que lo entrecogimos, ¿sabe, al niño? Cuando fuimos a meterle mano a un dulcecito, dice, niño, no coge ni uno por vuestra madre, que son alquilados. ¿Qué te parece? Vamos, maestro, cuando usted quiera, por favor, guberías un espacito. Yo canto el baño. Permítame. ¿Puede poner aquí otro micro? Pérdame a... Deje el corto abajo guía. Deje el corto abajo guía. Yo pa' alegrar a mi velera, le canto por bulería. Deje una batita, me cola. Deje una batita, me cola. Cuando va de carita al viento, deje una batita, me cola. 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 Cuando va de carita al viento, mi barquita sobre la ola. Mi barca va por la mar, que talmente es una rosa, por donde quiera que va. Parece una mariposa, y la niña de esa luga, comentan con mi velera, que va derramando azúcar. Y aunque sea salinera, 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 salinera. Yo estoy celoso, porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor. La luz del sol, 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 la luz del sol. Porque tu cara ninguno contemplara, ni el aire cultivara, la plata de tu voz. Ay, yo estoy celoso, porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor. Los lirios morenos, me van a matar, espagno y dolores, moliendo las flores, me van a encontrar. Ay, ay, no me compadezca, ni llores mi muerte, después de tu beso morrido de España, después de tu beso morrido de España. Ay, que grande es mi muerte, es ricotao, es ricotao, es ricotao, es racotao, es racotao. Ay, yo puedo irteguí, yo puedo irteguí, yo puedo irteguí, yo puedo irteguí. Ay, yo puedo irteguí. A ti y a ti, yo, venga. Ay, mi bollito. Anda. Vamos. Ay, me bollito ahí. Ay, me bollito ahí. Gracias. Juan Najera de adelante. Hasta el año que viene, si Dios quiere.